Hola, hola, amante del Open Source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar una aplicación que diría que es una de las imprescindibles para tener en nuestro equipo con Linux. Bien, vamos a hablar de GIM. GIM es una aplicación para la parte de diseño gráfico modelado que es Open Source y es una de las imprescindibles si queremos hacer retoques de imágenes, fotografías, uno que otro diseño, etcétera, etcétera. Antiguamente venía incluido diría que en todas las distribuciones, pero de un tiempo para acá hay algunas que no la incluyen y hoy te voy a mostrar que fácil es instalarla en nuestras distribuciones Linux. Para eso te lo voy a mostrar en este equipo que es Ubuntu Burgi 20.04 LTS que aunque ya lo tengo instalado, aquí está GIM. Te la voy a mostrar cómo instalarla en un equipo Linux Ubuntu con Genome Shell. Bien, comencemos. Tengo aquí esta máquina, vamos a pasarnos a pantalla completa. Esta máquina es la versión de Genome Shell de Ubuntu Linux 20.04 LTS. Está totalmente actualizada. bien, pero cuando venimos a la parte de software de esta aplicación, de esta distribución, vemos que GIM, si escribimos GIM, no está incluida y que para la parte gráfica, de manejo gráfico, si escribimos graph, solo vamos a tener un visor de imágenes que nos va a funcionar para algunos cambios muy básicos, como son girar la imagen que con la que estemos trabajando y uno que otro cambio, pero son cambios muy sencillos, nada complejo ni pues cosas de mayor de mayor complejidad. Bien, por eso para tenerla como un visor de imágenes está bien, pero para algo más complejo no nos va a servir. Ahí es donde viene a ser su buen trabajo GIM, que tenemos varias formas de instalarla en nuestra distribución Linux, independientemente de la distribución que tengas. Primero que todo, seguramente la vamos a encontrar en todos los repositorios de todas las distribuciones, porque es una aplicación que lleva muchos años. Bien, y actualmente está en la versión 2.10.8, si mal no recuerdo, que salió el pasado mes de febrero. Bien, si buscamos la página es GIM.org. Ok, aquí encontramos pues una página que está en español. Bien, y tenemos pues muchas mucha información, cursos. Bien, cuando venimos a descargas, a descargas. Bueno, primero que todo, esta parece que no es la página realmente de GIM. Vamos a irnos directamente a GIM.org. Esta sí es la página de GIM. Bien, lo que pasa es que está en inglés, pero bueno, es sencilla de manejar. Como te comentaba, la última versión es la 2.10.18. Es la última versión actualmente y salió en el mes de febrero, el día 24 de febrero, para ser más exactos. Es una aplicación muy versátil. Bien, se puede pues trabajar en conjunto con otras aplicaciones Open Source. Y cuando venimos aquí a la parte de descargas de esta aplicación, pues la recomendación es que la instalemos o desde los repositorios de nuestra distribución, con el pero de que a lo mejor no es la última versión la que tenemos disponible, o te recomienda que utilices el formato universal Flatpak, que es el que ellos recomiendan, para tener siempre la última versión. Y aquí vienen hasta unos ejemplos de cómo agregar el repositorio de FlatHub, si tienes ya soporte Flatpak en tu distribución. Después, cómo... Bueno, primero es instalarla, instalarla desde FlatHub, después ejecutarla y también cómo actualizar por medio de Flatpak. Bien, eso quiere decir que si venimos a FlatHub, el repositorio de Flatpak, vamos a encontrar la última versión siempre de Jim, aquí en formato Flatpak. Aquí la tenemos, o también hubiéramos podido buscarla por aquí, por la caja de búsqueda. Si miramos, efectivamente está la última versión, la 2.10.18, con lo cual pues podríamos instalarlo en formato Flatpak. Aparte de eso, si no eres de utilizar Flatpak, si más bien te gusta utilizar Snap, en Snapcraft. Snapcraft.io, si mal no recuerdo es la página. ¿Sí? También encontramos un paquete de Jim. Si buscamos Jim, aquí la tenemos también, está en formato también Snap. Snap. Ok. Y también está la última versión, si miramos dónde está la versión, acá arriba, la 2.10.18. Quiere decir que tenemos tres formas posibles de instalarlo, dependiendo de la distribución que estés manejando. Es decir, por medio de los repositorios de tu distribución Linux, por medio de Flatpak y por medio de Snap. Ya depende de ti cuál es el formato que utilizas. Bien. Si no quieres uno de los formatos universales y te vas a ir más bien por los repositorios de tu distribución, en el caso de Ubuntu Linux, si venimos a la tienda de software, bien, y venimos aquí a la categoría de arte y diseño, la encontramos aquí también. Si le damos clic aquí, y bajamos, aquí también tenemos la última versión en este momento, la 10.2.10.18, y para instalarla, que está en formato Snap, aquí vemos, bien, podemos decir que instale la última versión estable, le damos clic a instalar, nos pide nuestra contraseña, bien, la tienda va a descargar e instalar por nosotros la aplicación, con lo cual al final ya la vamos a tener instalada, y listo para utilizar, mientras se está instalando, te la voy a mostrar, que ya yo la tengo instalada en mi equipo, bien, vamos a minimizar aquí, aquí tenemos a Jim ya instalado, en este equipo, que te recuerdo que es Ubuntu Booty, aquí la tenemos, la 2.10.18, a ver, sí, 2.10.18, la última versión actualmente, que salió el pasado mes de febrero, y esta es Jim, bien, hay muchas personas que la comparan con la alternativa open source de Photoshop, bien, por las características que tiene, no te puedo hablar mucho si es cierto o no, porque pues no soy diseñador, trabajo con Jim para cosas muy básicas, recortar, mejorar una que otra de mis fotografías, etcétera, etcétera, también mejorar las capturas de pantalla que hago para mis tutoriales, etcétera, etcétera, pero bueno, en los años que llevo trabajando con Jim, para estos trabajos básicos, sí sé que es bastante potente, con las herramientas que tiene, las brochas, las herramientas, las capas, etcétera, etcétera, y con la versión 2.10, pues, mejoró bastante, es cuestión de que, pues, sepamos utilizar las herramientas que trae incluida, trae muchos filtros también, antiguamente tocaba irlos instalando, trae la parte de script foo, que es un grupo de filtros que también podemos agregarle para la parte ya de modificaciones, efectos, etcétera, etcétera, por lo cual me parece una aplicación imprescindible, aunque no seamos diseñadores gráficos, porque, pues, vamos a poder realizar muchas más tareas, que con una aplicación tan básica como un visualizador de imágenes, bien, con eso vamos llegando al final de este vídeo, te recuerdo que hoy te mostré a Jim, una muy útil aplicación para la parte de manipulación, de imágenes, diseño, etcétera, etcétera, y si no la conocías, te recomiendo que le des un vistazo, porque seguramente te vas a sorprender, te mostré cómo instalarla en un equipo Ubuntu Linux por medio de Snap, aquí la tenemos ya instalada, y también, pues, te la mostré en este equipo que es Ubuntu Budgi, con lo cual vamos llegando al final de este vídeo, espero que te haya gustado, que te haya aportado, si fue así, por favor, apoya el canal con un buen me gusta, es gratuito, lo puedes hacer aquí debajo, ya que estás ahí debajo, si no te has suscrito, qué esperas, también es gratuito, y de paso, no se te olvide activar las notificaciones para que YouTube te notifique con un email cada vez que yo publique nuevo contenido, y así estés al tanto de mis últimos vídeos, bien, te espero aquí debajo en los comentarios, para que me cuentes si trabajas con Jim, con qué versión comenzaste, para qué lo utilizas, etcétera, etcétera, bien, entonces, chao, chao, y nos vemos en internet.